Aún quede lejos, aún quede lejos, aún quede lejos En el camino de mi vida te encontré un paisaje de maravillas Y despertaste algo en mí, algo que no, no quiere extinguirse El deseo de tocar tu piel, ha sido tan inalcanzable Como tocar a las estrellas que contemplo en la noche como tú Ellas son bellezas, misteriosas como ellas Tú me has traído alegría Y un agradecimiento por tener vida Para poder ver cosas tan rías Aunque de lejos, aunque de lejos, aunque de lejos Aunque de lejos, aunque de lejos, aunque de lejos Eres divina, atrevida, no tengo dudas Mi marca es de para siempre Y me sigues, inspirando Aunque solo, solo en mis sueños Voy a llegar a las estrellas Que admiro en la noche como tú Ellas son bellezas, misteriosas como ellas Tú me has traído alegría Y un agradecimiento por tener vida Y un agradecimiento por tener vida Para poder ver cosas tan rías Aunque de lejos, aunque de lejos, aunque de lejos ¿Dónde? ¿Dónde? Estás, espero que estás Viva, ¿con mí? Estás, espero que te encuentres De paz, no sé Cuando nos veremos Pero sé que nuestro español Sigue los sueños Aunque de lejos Aunque de lejos Aunque de lejos Es mi destino La caída La herida Un abismo de olvido Y me enseñas A nunca parar De soñar Lo imposible es Ahora sé Que voy a llegar A tocar las estrellas Como tú Ellas son Bellezas Misteriosas Como ellas Tú me has reído Alegría Y un agradecimiento Por tener vida Para poder ver Cosas tan reales Aunque de lejos 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 Gracias por ver el video.